Es un espectáculo en el que he querido que el público vea la vanguardia de la danza española. Y sobre todo he querido abrir el ballet nacional de España a nuevos lenguajes, a que entren coreógrafos, maestros invitados, en este caso la nueva creación, jóvenes. La zarzuela va a ser un 10 días muy especiales, con mucha expectación. Un público muy expectante de lo que hagamos. Son bailarines que están muy bien preparados técnicamente, entonces ha sido un trabajo cómodo. Me incorporo con muchas ganas, muchísima ilusión, también sabiendo toda la importancia, toda la responsabilidad que requiere pertenecer a un ballet nacional. La parte más atractiva de todo esto era precisamente juntarnos nosotras dos. Son cosas que siempre tienes en mente, pero debido a nuestro trabajo nunca es posible. Es súper enriquecedor, porque son dos pensando para un bien y medio. Lo que espero del público siempre que hago una obra o siempre que he bailado en el escenario es cambiarle la vida, absolutamente. Que vean la vida de otra forma, cuando salgan del teatro. Y que salgan del teatro bailando. Todos los artistas del ballet van a interpretar y van a bailar coreografías de una gran dificultad técnica, de un gran mensaje artístico y yo pienso que es tiempo de bailar y que el ballet nacional de España muestre que es la compañía número uno en la danza española, tanto dentro como fuera de España. Música 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 Música